El psicólogo Oscar Pérez afirma que ante tanta violencia que ha dejado como resultado asesinatos en el país, es necesario que las autoridades hagan una prueba exhaustiva de las condiciones psicológicas para las personas que portan un arma. En primer lugar, una gran consternación, Darley. Es cierto que en este momento estamos viviendo mucha incertidumbre, pero es más que evidente que lo que se vivió el sábado con el asesinato de estas dos personas, el papá y el hijo, ¿verdad?, de 42 años y 17 años respectivamente, fue algo que afectó a la base cercana de las personas. Genera también inseguridad y te das una idea de que estamos teniendo un escaso repertorio de lo que son habilidades sociales en la población. Aparte de escasas habilidades sociales, poca inteligencia emocional. No te das cuenta cómo puedes resolver un conflicto en cada una de las situaciones problemáticas de tu vida y entonces recurrís a la violencia a través de armas de fuego, de cuchillos y otro tipo de instrumentos, en primera instancia. Pero también es importante ver que hay otro factor imperante y es el hecho de tener accesibilidad a todas estas armas de fuego y cuchillos de manera casi, o sea, espontánea. ¿Qué es lo que pasa? Estás teniendo un sistema en el que estás priorizando mantener lo que son las licencias de portación de armas antes que realmente hacer una prueba exhaustiva psicológica de las condiciones de estas personas. Y aparte de eso, hablamos de que las llamadas autoridades tampoco tienen un papel beligerante en lo que es poder delimitar cada una de estas armas. Entonces, al final, tenés una combinación de que no tenés ciertas habilidades sociales y tenés acceso a armas, tenés estos conflictos y estos desastres completamente horribles para la sociedad. En actualidad, no existe un rigor a nivel de la valoración psicológica para la aportación de armas para poder determinar si esta persona acta o no. No, no existe. Pérez afirma que esta situación de asesinatos genera consternación y también se presenta escasas habilidades sociales, así como secuelas en la población en general. Esto se va a ver involucrado directamente en lo que habíamos hablado hace mucho, en lo que es un trastorno de estrés postraumático. También hay ansiedad y diferentes tipos de patologías que van desde la fobia hasta lo que es los diferentes trastornos de ansiedad que hay. Entonces, al final, sí nos vamos a ver afectado todo. Noticias 12, Darlen Tellez.